¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! Estamos felices y contentos. Vi que Israel ya te había comentado un poquito lo que pasó, todo lo sucedido, lo bonito de la exaltación del cuarto dominicano del número cuatro, señores. Y la gente... Es bueno mencionar quién están. Juan Marichal. Juan Marichal fue el primero en el 83. Pedro Martínez. Pedro Martínez también. Y ahora David Martínez. Y esperen ahí un Albert Pujols y un Adrian Beltré. Vienen por ahí caminando la curvita también porque su carrera... Hay un tema. Hay un tema. Vienen los números, pero lastimosamente por el tema de la... Tienen los números con aterisco, como le llaman. Con asterisco. No, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo que tienen los números en el aterisco? Se le dice. ¿Quieren una manchita? ¿Fui yo que oí mal? No, claro. Lo que pasa es que tú lo entendiste mal, pero es así. ¿Lo tienen tatuado? No, señores. No, señores. ¡Ey, 34! No. No es por ahí. Lo que pasa es que se le dice así al tema de los esteroides. Eso es. Marín, mire, usted se mete su esteroide bien metido y usted no la saca. No, yo sé que no. Estoy de acuerdo contigo, pero está pasando eso. Perdón. Dice Jennifer que sí. Perdón. ¿Qué Jennifer? Jennifer López. Perdón. No. ¿Qué? Tomaba su esteroide y... Y la sacaba. Yo no sé... Perdón, señores, perdón. Oigan algo. ¿Tú te acuerdas lo que significaba las grandes ligas antes? Sí. ¿Lo que significaba un pelotero de grandes ligas antes? Claro. Un Sammy Sosa, un Pedro Martínez, un mismo David Ortiz. Un Mama Guay. Un... Un... Mike. 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 Yo... Yo dije... ¡Oh, Dios mío! ¡Recojan! ¡Cerran! ¡Recojan! ¡Santelice! ¡No van a cerrar! ¡Para que pelee este también! ¿En serio? ¡Más su todo ocurre! ¡Sí, hombre! ¡Ay, mi madre! Entonces, ahora... Siento como que ya la... La grande liga como que no está inspirando tanto como... ¿Por qué motivo? Porque la... La MLB ha puesto tantas reglas... Sí. ...en las grandes ligas que el público... Que ha limitado el show. Ha limitado mucho el show y el público está así. Que no quiere ver el show porque le han agujerido el show. Claro. Lo que es el espectáculo de grandes ligas. Entonces, antes, estos peloteros parecían masacotes. Y rompían el bate y estaba lleno de corcho. Y dice... ¡Ey, corcho! ¡Ay! Entonces, evidentemente es un entretenimiento y tiene que haber reglas. Pero es lo que dice Coleone. Usted se clava... Ahora mismo yo me clavo un heteroide. Y viene este hombre y me piche una bola a 100 millas por hora. Tritra, tru, ¿quién eres tú? Hay que tener talento. Y esos tipos tienen talento. Claro. Y tienen vocación y se entregan. Y lo que pasó el día de ayer, que ojo, el show, el espectáculo, terminó a destiempo. Porque en Cooperstown notificaron que habían tormentas eléctricas en el área. Y por ese motivo todo se terminó a destiempo. O sea, iban a subir... Creo yo que el alfa iba a subir también. A cantar. Y lamentablemente no pudo. Porque, señores, hay un lío y esos gringos no cogen cuenta con eso. Porque ellos son muy con las reglas. Y lo veo muy bien. Por el momento. Hay unas cosas que no me... Ahora, debieron haber dejado subir al alfa así. ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? O que nada más funcione los rayos de los mandadores. Dios mío, aquí no cogen nada. Ay, Dios. Ya que vamos a tirar rayos. Vamos a tirar. Te voy a decir algo, Enrique. No canto el alfa, pero canto el mayimbe. Y ahí estaba la gente bailando. Cosando. Nada más canto el mayimbe. Y me di cuenta... Bueno, es que yo vi... El mayimbe está ahora. Es que la dominicanidad se manifiesta. Ey, Eche, échalo del alfa para que no vayan a... No, no, yo sé. Me di cuenta... Me di cuenta lo lindo que tú puedes bailar en dos segundos. ¿Por Alex Rodríguez? No, por David. Ah, sí. Ay, muchachos, por Dios, no venga con ese chisme. Perdón, perdón. Está todo el mundo diciendo que Alex Rodríguez baila malo. Pero la bailarina que estaba bailando con él estaba feliz. Imagínate. Esa muchacha empezó a batir ese cuerpo. Esa muchacha dijo... Bueno, aquí coño, yo progreso con... Aquí es que también comía coño. Ella no dijo así. Ella es bailarina, vea, coño. Sí, pero yo estaba bailando normal y yo estaba bailando normal. Y cuando empezó a bailar, coño, yo dije... Bueno, mamá, yo aquí está la casa. Dígame, no estoy equivocado. O me escucharé un poquito venenoso. Dale, dale, dale. La noche fue de David Ortiz. Sí. La emblema dominicano es David Ortiz. David Américo Ortiz. El protagonista de la noche. Yo sentí... Ay. Que A-Rod... Ay. dominico-americano. Más americano que dominicano. Vamos a estar claros. Sí. Su mamá nació en San Juan de la Maguana. Sí. Él es mentalidad gringa. Él es gringo. Yo sentí un poco... Ay. Que él quería un poco robar el spotlight de David Ortiz. No, no, yo no. Yo no. Acuérdate que son hermanos, bárbaro. Sí. Además que él está medio soltero. Si a ti te exaltan el Salón de la Fama de los Negros. Yo voy a estar ahí contigo. Yo soy blanco. Y es que no tiene nada que ver que es que uno sea blanco y el otro sea moreno, Israeldo. Si no, yo entiendo lo que Enrique quiere plantear. No sé. Estaba moviéndose mucho. Y el protagonismo no era de eso. El brujuleo mucho como él. Acuérdate que él está soltero y no tiene una mujer que le diga si está tequizo. Y ahí estábamos rachos. A la 12 de la tarde estaba grave. No, yo sé. Que no era de... Yo sé que él le está pasando a Sterling que como él apareció triste. Yo no ser exaltado, no ser exaltado ahí. Yo lo vi triste. Quiere llegar, él dijo, yo lo vi triste. Este es mi momento estar lo más cerca posible de Cooperstown. No, 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 no. Oye, yo lo vi triste y deprimido. Yo no creo que soy le quita el sueño. Perdón. Que tu vida vale. Triste y deprimido. No, de verdad. Miren el semblante. Yo no, yo no vi. Claro que no. Su programación neurolingüística. Ahora, ¿ah, eres experto en PNL? Claro que sí. Y tú también. Bambuida. ¿Por qué lo viste sin querer? ¿Le vio de verdad? Mira, si le desigas la vaina lo loco. Perdón. Es el título del video. Ale Rodríguez triste y deprimido en la exaltación de la violencia. Él parecía como el que entra al soberano sin boletas. ¡Ey! ¡Se tiene que dar, tío! Y se siente en una silla ajena. Es que gozamos los que entramos así. ¡Ojo, ojo, ojo! Esa es mi percepción. Yo sentí que él, como no podrá ser exaltado, aparentemente hasta ahora. Él se dio como a cónchale. ¡Wow, qué chulo, mi hermano! Pero yo quiero estar ahí. ¿Usted quiere que su nombre esté ahí? Déjame robarle el momento. Perdón. Enrique, nadie, nadie que en su cuenta de banco tenga dinero, que ni en 20 vidas pueda gastar, le da mentira a él. ¡No, qué barro! ¡Papá! ¡No, qué barro! ¡No, qué barro! Él no entiende eso. ¡Sí, eso le llena! ¿Tú sabes por qué motivo? Porque él, en esencia, él es pelotero. Exactamente. Y él quiere estar anotando los verdugos que es Cooperstown. Suelta a Buffett, suelta a negocios y suelta los 1,500 apartamentos. Porque él es pelotero. ¡12,000! No. ¡12,000! No. Esto está basando en el Alex negociante. Empresario. Pero en esencia, él es pelotero, papá. Tiene su plaquita. Y adquiere su plaquita ahí. ¿Qué tú te crees que no? Él la quiere. Y cuando vete a este, a este, que tiene menos número que él. Menos número que él. Y besa a verdugo y dice, ven acá, pues yo tengo que estar ahí. Estos actores de Hollywood con tantas películas famosas, pero no tienen un Oscar. ¿Qué pasó? Cuando van y se lo lleva, el Oscar se lo lleva cualquier actor. Tú le ves a la mamita. Señores, no pueden generalizar. No todo el mundo. El ser humano es así. No, el ser humano no es así. Es así. Hay seres humanos que son así, pero hay gente que no le importan los reconocimientos. Lindo. Quiere el grillo que está saliendo. Oye bien, oye bien. Chaya. Perdón, dejen el gallinero. Enfóquenme aquí. Enfóquenme aquí. Enfóquen tu papi. Enfóquenme aquí. A todas y a todos nos gusta el reconocimiento. Eso es cierto. De que cada quien lo acepte a su manera. Forma humilde, bajo perfil. Pero a todas y a todos nos gusta el reconocimiento. Sea Ceuta, doctor, pelotero, abogado, presidente, sicario. Sí, es cierto. Lo que sea. Sicario. No iba el sicario. Sí, pero también. Pájale gusto, pájale gusto. ¿Tú entiendes? A todos nos gusta. Sí, sí, pero a mí no. Nos destaquen en algo. Tu mamá, tu papá, un hermano, tu jefe. La prensa. La prensa. No te me engañes, me muevo, tú no eres contable, mi financiero. Perdón, perdón. Yo trabajé cinco años. Pero yo lo que estoy diciendo, pero no, Miguel. Yo lo que estoy diciendo es que no todo el mundo se muere por eso. Yo no estoy diciendo que no a todo el mundo no le gusta eso. Porque, óyeme algo, hay gente, hay gente que incluso compra premios. Sí, es una realidad. No, hay jamás. Perdón, ok. Hay gente que definitivamente, si entiende ser merecedor de algo y no se lo dan. Hay una cosita, bro. Perdón. Hay gente que no le importa eso, negra. Mira, si ya le pudiera dar cinco millones, lo diera. Perdón, es que eso no se trata de comprar el premio. No, no, no. No, claro, él no puede. No hay forma. No, 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 porque estamos en Estados Unidos, tú entiendes. Allá es muy raro de que... Pero, por ejemplo, mira, vamos a sacarlo de contexto. Sí, porque aquí hay que hablar con Aridio. Cuando a Jim Carrey le dieron el globo de oro, ¿tú sabes cuál fue su discurso? ¿Cuál? Oye, ¿cuál fue su discurso? De hecho, vamos a buscarlo para ponerlo. El discurso es... Aquí tú hablas con Aridio y le dejas 13 veces ahí y te nominas. ¡Ey, no, ey! ¡Pérate, mi querido! Yo no di apellido, yo no di apellido. ¡Ah! 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 Cualquier Aridio, en cualquier vaina. Ok. Mira, y dice Jim Carrey, hola, soy Jim Carrey, el dos veces ganador del globo de oro. Seguiré trabajando para el año que viene ser el tres veces ganador del globo de oro. Hoy me acostaré, hoy me desperté pensando en ser el dos veces ganador del premio de oro, del globo de oro. Pero hoy me iré a la cama para soñar con ser el tres veces ganador del premio del globo de oro. No todo el mundo entiende eso. Pero él ahí, dentro de su locura y su... Dijo, para lo que está trabajando mucha gente, él no trabajaba para eso. Le dieron el premio, fue y lo buscó y se tripió con eso. Tú entiendes, hizo comer... Entonces, no podemos generalizar diciendo que un tipo como Alex Rodríguez, que es cierto que tiene los números, pero que tuvo una situación que incluso, óyeme algo, yo siempre, yo no soy con Piranoico ni nada, pero ahí tiene que haber algo respecto al americano. Mira lo que está pasando con Robinson Cano. Alex Rodríguez prácticamente lo pararon dos años. Si Alex Rodríguez no se hubiese parado esos dos años, fuera líder en todos los números en la grande liga. Sí, es verdad, es verdad. Estoy contigo, 100%. Entonces... Fue con Cano el que cometió el error. O sea, dos veces, no fueron dos veces como que... Pero con Cholemén, el mismo error que Alex Rodríguez. El mismo error. Entonces no puede ser. Eso tiene que ser. Esos tígeres son unos verdugos, esos tígeres no son brutos. Robinson no es bruto, ni Alex son brutos. Ellos son profesionales. Y recuerda que ellos tienen un equipo de trabajo y que estamos hablando de un negocio americano donde en el Home Run Derby, yo no sé de pelota, pero había ocho participantes y cuatro eran dominicanos. Sí, es decir. Los cuatro de las primeras. Y el ganador que fue? Dominicano. Juan Soto. Y dentro de la lista, dentro de los 10 peloteros con más home run en la historia de la grande liga, ¿cuántos dominicanos hay? Sammy Sosa, Pujoles, Manny Ramírez, Davi Artín, Alex Rodríguez. Ay, verdad, pero ya te he contado cinco y me faltan más. Más de la mitad. Sí. Más de la mitad son dominicanos. Entonces, hermano, yo te voy a decir algo. Charles Chaplin. Ay, 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 duro. El pilar del cine humor, de humor. ¿Eh? El Oscar que recibió fue honorífico. No ganó un Oscar nunca. Nunca ganó un Oscar. Y el Oscar que recibió fue honorífico. ¿Tú crees que ese tipo estaba llorando porque no le habían dado un Oscar? No. Mi amor. Me dejaste sin palabras. Señor. No, pero todavía el Oscar, todavía el Oscar no era tan poderoso. Oye. Que no. Oye. Tan poderoso como ahora. Sí, entonces sí, ahora que ha perdido fuerza. Sí, que ha perdido fuerza. Que no está, pero si no está atento a hacer la película, es que no, es que evidentemente pensamos diferente. Es que él lo hace por arte. Pero es que tú lo... Eso está muy fuerte. Por vocación, Juan. Tú lo ves desde un punto de vista, es cierto que a todo el mundo le gusta el reconocimiento. Que el Screen Actors Guild te reconozca, los compañeros, actores y actrices. Sí, eso está bien, pero hay gente que no trabaja para eso. El People's Choice Award que te reconozca el público, de que tú eres una persona que te queremos... Eso está bien, pero... Señores. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con Jenny Blanco? No, Jenny Blanco no. No vamos a tocar lo de Jenny Blanco. Ana Laura dice que ahorita es... Vamos a hablar de la materialista. Déjeme recomendarle una buena película a Charlie Chaplin, él hablando, ¿ok? Claro. ¿El dictador? No, no, Candilejas. Ah, Candilejas, maravillosa. No, no se la pierden del 69. Sí, maravillosa. Tú sabes que antes de cerrar el tema de Cooperstown, no quería dejar de mencionar la bonita interpretación del himno nacional norteamericano de la hija de David Ortiz. Ah, sí, una voz bonita que tiene. ¿Cuánta calidad vocal? Yo me asombré. Me asombré muy positivamente. Que no sacó la calidad vocal de su papá. Miguel. Muchachos, por Dios. A Miguel no se le va una. No, yo, exacto. Ustedes no oyeron lo horrible que canta. Espérate. Yo tengo puntos encontrados con Enrique porque, por un lado, estoy totalmente de acuerdo con él que todos queremos ser reconocidos, sobre todo en el área en la que trabajamos. No, en el área en la que trabajamos. En el caso de nosotros el arte, pero en el de ellos el deporte. Hay gente que se enfoca más en ser reconocido que en ser rentable. Sí, sí, es correcto. Pero, amén de eso, todos los que trabajamos para algo, evidentemente, queremos ese reconocimiento de alguna manera, aunque sea de mi papá, de mi mamá, de quien sea. Pero, por otro lado, no estoy de acuerdo con él con que eso le estaba comiendo el cerebro ayer a Alex. El tipo la estaba pasando bien, simplemente. Sí, él estaba en tripa. Él estaba disfrutando. Acompañando a su hermano. Acompañando a su hermano. Porque es que él, si él hubiese estado sufriendo, sufre hace rato, porque hace rato que ya él declaró para eso. Sí, sí, claro. Hoy, 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 él está claro que eso no va. Claro que sí. Este es el palo de guayaba con Aris Cruz. Esterlin casó a Alexander Coliones, Arine Feliz. Enrique, Cueyly y Mamola. ¡Cambio y fuera! ¡Bebé! ¡Hey! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¡Bebé! ¡Está bonito!